Y también, tazos. Acá los de Marcela, de Alejandro, y los chicos van a hacer una deportación. Así que, los que gusten, pueden venir a hacer, participar del taller de tango, que se instan los días lunes y miércoles, a partir de las 21 horas. A partir de las 21 horas. Y después si el chico no quiere decir algo, ahí lo vamos a hacer muchas. Y después de la baile, de la baile, de la baile y todo. También está desde... ¿Cómo es? El contador acá de Madrid. Hola. 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 ¡Hola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!